La Fuerza Barucudubudía, la Fuerza Barucudubudía, es lo más grande que hay. La Fuerza Barucudubudía, la Fuerza Barucudubudía, es lo más grande que hay. La Fuerza Barucudubudía, la Fuerza Barucudubudía, es lo más grande que hay. La Fuerza Barucudubudía, la Fuerza Barucudubudía, es lo más grande que hay. La Fuerza Barucudubudía, es lo más grande que hay. La Fuerza Barucudubudía, la Fuerza Barucudubudía, es lo más grande que hay. La Fuerza Barucudubududía, la Fuerza Barucudubududía, es lo más grande que hay. La Fuerza Barucudubududía, la Fuerza Barucudubududía, es lo más grande que hay. La Fuerza Barucudubududía, la Fuerza Barucudubudududía, es lo más grande que hay. La Fuerza Barucududududududía, la Fuerza Barucududududududía, no te vi. Bueno, hubo caras más expresivas, hubo cuerpos más sueltos, pero lo concreto fue que todos estábamos con Tato, todos estábamos con la libertad de expresión. Esto fue lo que significó la apertura del programa Tato de América durante la noche de allá. Y hay una información vinculada también con el tema, porque la doctora Marina Mariani de Vidal, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a pedido del Centro de Estudiantes se le ha solicitado un juicio académico, porque la doctora integra la Cámara de Apelaciones que concretó el acto de censura previa sobre el programa de tarde. Bueno, después de la semana movidita que he tenido, voy a comer solo esta noche porque el cuerpito merece un agasazo en paz, ¿verdad que sí? Señora, doctor, abogados, abogados. Tato, no se asuste, por favor. Usted y yo estamos en la misma vereda. Mire, señora, yo tuve una semana muy trajinada, así que discúlpeme, yo no sé qué es lo que usted me... No se preocupe. Yo también tuve una semana muy trajinada y lo mío viene de hace mucho tiempo, no solamente esta semana. Sí, ya lo sé. ¿Y a qué debo el honor de su visita? Quiero que usted me ayude, Tato. ¿Yo? Sí. ¿Y yo qué puedo hacer por usted, señora? Perdóneme, pero necesitaría que me presentara un buen abogado. ¿Un abogado? Sí. Señora, si usted precisa un abogado, nosotros todos estamos fritos. Créanme que lo necesito. Quiero iniciar una demanda por violaciones reiteradas. ¿Violaciones reiteradas? Sí. A esta altura usted no se imagina cómo tengo el tuje, Tato. No lo sé, pero me imagino. Yo lo voy a presentar a mis abogados. Siéntese, por favor. No se quede parada. Muchas gracias. Hágame el obsequio, sí. Muy amable. Póngase cómoda. Gracias, Tato. Voy a dejar la balanza. Me cuesta sentarme, usted no sabe. Me imagino. Ahí está. Tato. Sí. Hablando de institución a institución. Sí. Quiero que sepa que yo me solidarizo completamente con usted. Muchas gracias, señora. Por favor. Pero quisiera que usted me convidara con esos ricos videos. Pero, por favor. Sí. Desde ya que la invito a comer y vine en esta bella mesa. Quiero un poquito de vino también. ¿Cómo no? Me sirvo un poco de vino. ¿Sabes lo que pasa? Que tanto abuso sexual me deja muerta de hambre. Sí, claro. Me imagino. Usted a esta altura debe tener mucho apetito. Una última cosita. ¿Usted no me habilitaría con una gruesa de esos preservativos que usted reparte? ¿Eh? ¿Preservativos? Sí. Y claro, usted a esta altura también se tiene que empezar a cuidar un poco del SIDA, me imagino, ¿no? ¿Por supuesto? Pero por supuesto. Y no solamente del SIDA. También de no seguir teniendo a esos hijos bastardos que tengo por todos lados. A esta altura no me da más el cuero, Tato. Un momento. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vengan! Que Tato nos va a invitar a comer unos ricos videos. ¡Vengan, chicos! ¡Van! 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 Foto de los pasajes sobresalientes del programa Tato de América emitido anoche.